Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes de una figura especial de Transformers se llama precisamente Festibus Prime, bueno Festibus Prime pero en realidad se llama Leader Holiday Optimus Prime precisamente y bueno, como sabemos es un... como sabemos nadie sabe si es un molde significativo o uno completamente nuevo pero como sabemos es un Optimus haciendo referencia a la Navidad y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a unas personas de la filial de Hasbro en Reino Unido porque como sabemos esto se hizo precisamente en la versión 2022 de la Comic Con de Londres donde está presente la mismísima juguetera multinacional Hasbro bueno, podemos ver que... bueno, acá podemos ver que la imagen superior... bueno, acá podemos ver tanto el modo robot como el modo vehículo de este Optimus y es precisamente un camión alusivo a Navidad como ustedes pueden apreciar y bueno... no tiene los famosos colores rojo y azul que siempre ha tenido... que casi siempre ha tenido Optimus de hecho saldrá a la venta a partir del 1 de noviembre y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno... bueno, y acá podemos ver cómo son la parte frontal y la parte posterior del empaque de la caja de esta figura precisamente bueno, en realidad podemos ver que es un camión estadounidense marca Volvo eso sí, no sé, no sé si será... bueno, podemos ver que está el logo de Volvo en la parrilla de su modo alterno así que yo creo que sí, sería un vehículo licenciado y bueno... bueno, y esas eran... bueno, esas eran las dos imágenes que quería mostrarles y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao...